Llego yo así a la casa y le digo a mi hermano, sí, tú, vale, haciéndote el máquina aquí, subiendo las pistolas en Instagram, le dice, si hay que hacerse el Bravo hay que probarlas. Ponte en la pared. Está ahora mismo así, pero me deben más dinero a mí. ¿Qué pasa? Déjame, hombre. Dice, no digas a quién le deben dinero. Si está todo pagado. Le debo dinero al último coche que me he comprado, estoy pagándolo. No pasa nada, porque ya he hecho yo los cálculos del dinero que me deben a mí, que me tienen que pagar. Entonces, las gallinas que entran, por las que salen. Estampar mi coche delante de la Guardia Civil y me dejen irme. ¡Un saludo! Esos señores eran unos jefes. Cuando terminó eso, como nos habían dejado irnos, nos fuimos a la casa que tenía alquilada, pillamos las pistolas de aire comprimido, borrachos perdidos, y nos dedicamos a pegarnos balazos, para ver si doliar. ¡Va! ¡Ah, hijo de puta, cómo pica! ¡Ah! Un rojo así. Yo, venga, ahora tú. ¡Va! ¡Ah! Esa fue una noche bastante divertida. ¡Vala, chaval! Nunca me meto en categorías. Voy a los más calientes, a los más buscados. Digo, aquí tiene que estar lo mejor. Busco, busco... ...vídeo real. Así se sabe que es de verdad. Sí. Lo he usado, sí. Muy bien. Yo, mientras disfrute ella, más que nunca... A mí, me gusta hacerlo yo. Si hay que bajarse, se baja uno y hace de Satisfye con la lengua. Tú quieres Satisfye, Satisfye, ¿eh? No. Tengo los huevos así. Estoy de luto. Y recuperándome. No, no he tenido sexo. Quiero que me descubran el punto G. Pero tiene que ser una mujer. Eso, eso es una fantasía sexual máxima. Quiero tener el suficiente dinero. Me voy a ir a Japón. Me voy a comprar una casa en la montaña, de esas apartadas, con mis coches de competición. Y si allí encuentro una japonesa que me encuentre el punto G, coronamos. ¡Ya, ¿eh? Sí, sí, he hecho. He hecho dos. Nos hemos llegado a juntar en una habitación varios individuos, varias individuas, para realizar el coito. Pero a mí, personalmente, no me gusta intercambiar. ¿No me gusta intercambiar? ¿He intercambiado? No, me las he montado yo solo. Digo, Argentina, entonces ellas toman el mando y yo a lo que me tiran. No, no, nunca, nunca. Eso es sagrado. Y el que lo haga se va de la gang. Se va de la gang. La que es novia de mi colega es como si tuviese rabo para mí. Respeto, tío. Ley uno, tío, ley uno. Nunca penséis con la pichurra. Eso está feo, hermano. Se rompe el valor número uno de la amistad. Yo me lo paso muy bien con el beef con res beef. Lo paso pipa con ese, chaval. En general, yo me lo paso muy bien con todos los beefs. Pero bueno, con ese le cojo con la tienda. Ponerme un vestido para verme cómo se me marca el culo. No, a ver, lo primero que haría, si fuese mujer, tío, lo primero sería mirarme al espejo y ver qué se siente siendo una mujer. Lo segundo, yo me hincharía a follar. Si estoy soltera, querría conocer lo que se siente ser mujer, pero lo que se siente ser mujer en todos los aspectos. ¿Sabes qué pasa? Que yo sé que todo eso es mentira porque yo de pequeño no era ligado porque era el raro. Yo era ligomazo, entonces sé que esto es mentira. He mejorado, he mejorado con la edad. Yo me pongo, así sin afeitar, un siete y medio. Afeitado y bien estilizado, un ocho. No voy a decir diez porque tengo unas piernecitas. Sí. He robado mucho para comer, no por hambre. Tenía amigos muy mareones. Yo he robado también piezas de coche, no voy a mentir, pero cosas así de chiquillos, nunca he pegado un palo. La última vez que he mentido, una cosa en la que miento mucho es para salir. Soy muy tardo. Me llaman mis colegas, ¿qué hacen? Sí, ya estoy bajando. Mentira, mentira, cochina, estoy en mi casa, aún no he salido. Se piensan que falto al respeto a las mujeres, se piensan que soy drogadictos, se piensan que incito a los chavales a no sé qué, se piensan que tal. En resumidas cuentas, se piensan que soy mala persona, que no me considero para nada mala persona, me considero bastante noble. Desde aquí... ¡Suscríbete al canal!